Ahí queda Esto Vaya, vaya Moni, vaya Moni Dale, pase ya Ya ¡Afa! ¡Gol! Pero del otro equipo I'm such a bad announcer Corner kick Esto es Don Manuel That's the coach, very nice guy That's Don Manuel, welcome Come on, Daisy Good job Este es, no sé Laro, Laro No, I don't even know their names Oh my gosh, I'm so sorry Go, Daisy She's so good Ah, so close Satanita luchando Go girls Go girls Come on Chelsea Good job Vamos, vamos, vamos Corre, corre Vamos Wait for it, I need no knife Wait for it Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Correte Moni, correte Moni Vamos Dásela ya Dásela ya Dásela Dásela Arriba, arriba Arriba, bríncala Vaya, vaya Ay Ay Le recone, recone, recone Le recone, recone Le recone No, no No, no No, no No, no Lo dejes No, no Vaya Moni ¡Vaya, Moni! ¡Vaya! ¡Vamos ahí sí! ¡Vamos ahí sí! ¡C'mon, ladies! ¿Quién es eso? ¡Kermen! ¡Sandy! ¡C'mon, Sandy! ¡Sandy! ¡Vamos aquí por Moniqa! ¡C'mon, stop! ¡Oh, my God! ¡No, no, no! ¡Oh, my God! ¡Why? ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!